Música Señoras y señores, gracias por continuar con nosotros. Vamos a nuestra entrevista central. Hoy tenemos a María Gualesca Álvarez, Presidenta de Acción Empresarial por la Educación Educa, con quien vamos a hablar sobre este tema tan interesante como es la educación. Muy buenos días, dama. Muy buenos días, gracias por permitirnos venir a compartir con ustedes en este espacio. Miren, me gustaría conocerle a usted, iniciando su gestión, pero que seguro ha estado ahí por mucho tiempo. ¿Cuál es su valoración sobre la educación en este momento? El año lectivo que termina prácticamente en meses. La educación en este momento viene arrastrando las consecuencias de una pandemia. Y eso es algo que no podemos desconocer. Tradicionalmente la educación de nuestro país ha tenido grandes retos y grandes desafíos, que se fueron bastante agravados con dos años de pandemia, donde precisamente educación posiblemente fue, si no el sector más afectado, uno de ellos. En este momento nos encontramos precisamente viviendo las consecuencias de un sector totalmente impactado por una pandemia que nos obligó a cerrar las escuelas, a reinventar el modelo en el cual estamos enseñando a los niños. Y hoy al cierre de este año, pues dependiendo de lo que sean esas mediciones, pues daremos cuenta no solamente de los desafíos que venimos arrastrando históricamente hace varias décadas, sino también ese rezago producto de esa pandemia. Le pregunto porque precisamente este es el primer año post pandemia en que tenemos educación presencial, pero con algunas altas y bajas, porque primero el problema de los profesores que no quisieron ir presencial, después el problema con la contratación, la calidad de la educación. ¿Usted cree que nuestros estudiantes del 2020 a esta fecha están bien educados? ¿Ha recibido la educación de calidad? Yo creo que como país nosotros todavía tenemos que trabajar muchísimo en esa calidad a la que aspiramos tener. Definitivamente en República Dominicana nosotros tenemos unos desafíos importantes de llevar realmente la calidad que nuestros niños se merecen. A mí me gusta ver el lado optimista. Yo creo que como país además estamos en un momento bastante coyuntural. Hemos sido un país resiliente, que lo hemos demostrado en los últimos años. Hemos logrado ser referentes en otras materias. Así que yo tengo la ilusión y la aspiración de que dadas las condiciones adecuadas en este momento, como las tenemos, podríamos mejorar la calidad que se lo debemos a los estudiantes del sistema educativo. María, evidentemente que la pandemia ha sido un tormento planetario, ¿verdad? Como hace un siglo que el mundo no vivía. Y que los temas de la educación, muchos de ellos estaban antes de la pandemia. La pandemia, sin embargo, tendrá que ser un periodo de aprendizaje intensísimo. Ustedes como EDUCA siempre evalúan la situación de la educación, viven haciendo inventario. A su juicio, ¿cuáles son los cambios que deberíamos introducir la escuela de manera firme para transformar el sistema educativo nacional? Nosotros estamos convencidos que hay que repensar el modelo educativo. Cuando nosotros evaluamos lo que ha ocurrido en las últimas décadas, todo ha cambiado. La forma en la que nuestros ancestros, por ejemplo, usaban energía es muy diferente a la que hoy en día nosotros usamos. Cómo construimos, cómo nos transportamos. Todo ha cambiado, menos la educación. Y yo creo que una de las grandes tareas que nosotros tenemos como país es repensar ese sistema educativo que realmente nos permite explotar ese talento humano que tenemos. Nosotros tenemos como país de la gente más talentosa del mundo. Hasta ahora el sistema no nos ha permitido explotar ese talento. Así que yo creo que repensar ese sistema, pero repensarlo a la luz de todos los centros educativos que están desplegados a nivel nacional. O sea, ¿qué pasa en las escuelas? ¿Cómo somos capaces de conectar a los maestros, a las familias, enamorar a los estudiantes? Yo creo que hay competencias esenciales que hoy en día no debemos desconocer. Una de ellas es el inglés como segundo idioma desde temprana edad para que la educación nos conecte con el mundo y nos permita ser un país realmente competitivo. Las competencias digitales, ya hoy en día no hay ninguna industria que no esté demandando que sus colaboradores tengan competencias digitales apropiadas para responder a los retos de la Cuarta Revolución Industrial. Definitivamente que hay competencias básicas, lectoescritura, matemáticas, todo lo que nos permita realmente desarrollar personas con una oportunidad de empleo y que a través de la educación convirtamos eso como un motor de desarrollo sostenible para nuestro país. María, EDUCA es la conformación de un grupo de empresarios, de empresas, que de una forma u otra han hecho un gran trabajo con el sector educativo, junto con educación, incluso forman parte del Consejo Nacional de Educación. Bueno, en los últimos tiempos hemos estado viendo, se han filtrado informaciones en el sentido de que varios de esos grupos empresariales se han ido retirando poco a poco. El grupo Inicia, el grupo León, hubo un presidente que en vez de dos años, de un año, dos años, qué sé yo, duró no el tiempo necesario. ¿Se está desintegrando en lo que tiene que ver con la parte empresarial, ese sector que tiene tantos años trabajando con el área educativa? Probablemente hay una confusión. Una de las cosas que suceden en EDUCA y que ha sido precisamente el motor de fortalecer una institución que representa el sector privado, que apuesta por la educación, es precisamente la posibilidad de renovar su dirección cada dos años. Cada dos años en EDUCA hay elecciones que hacen la elección de una nueva junta de directores, en la cual tradicionalmente se mantiene un grupo de directores que vienen de varios años atrás para garantizar la memoria histórica de la organización, la continuidad de las decisiones que se han abordado en directivas pasadas, pero se invita también a que nuevos directores y nuevos empresarios puedan conformar la junta de directores de EDUCA precisamente para garantizar la diversidad de pensamiento, de género, de ideas. Hoy justamente lo que ha ocurrido es esto, hubo unas elecciones, una nueva asamblea que eligió una nueva junta de directores que, como tradicionalmente ha sucedido en todos los años desde que EDUCA se conformó, mantuvo un grupo de directores que venían de direcciones pasadas y un nuevo grupo de directores aportando nuevos liderazgos y nuevas ideas. Todos los presidentes han culminado sus periodos de dos años y en ese momento se da la oportunidad de un periodo adicional. En ningún caso ningún presidente o ha concluido su mandato antes del tiempo establecido y ningún presidente ha estado por más de cuatro años, que son los periodos que tradicionalmente se gestionan en EDUCA. Ayer el sindicalista Pepe Abreu denunció que EDUCA estaba tras los fondos de pensiones de los maestros. Él se interrogaba y decía que parece ser que a EDUCA le interesaría que la AFP, que es la que tienen los maestros, forme parte del conglomerado que tiene que ver con las AFP normales de todo el sector trabajador. ¿Hay algo relacionado con eso? Y eso es la denuncia ayer. EDUCA hace unos años preparó un estudio basado en evidencia para entender cómo funcionaba y el impacto del sistema de pensiones que hoy en día tienen los maestros. En el mundo no hay ningún sistema que pueda ser sostenible si lo que recibe es menor a lo que eventualmente tiene que entregar. Justamente EDUCA prepara ese estudio con el compromiso que EDUCA tiene con los maestros de la República Dominicana para asegurar que sus condiciones y el logro precisamente de lo que puede ser un retiro digno realmente sea sostenible. La realidad es que hoy en día es necesario hacer una revisión de cómo está estructurado el sistema de pensiones de los maestros porque el estudio basado en evidencia da cuenta de que efectivamente no es sostenible la forma en la cual está estructurado. En ningún momento EDUCA se ha pronunciado en razón de los fondos de las AFP ni nada como lo que usted acaba de mencionar. Todo lo contrario. EDUCA sí, basada en la evidencia, hizo un estudio muy formal, de hecho validado por personajes y personalidades precisamente actoriales que conocen de esos sistemas de pensiones. Y la invitación de EDUCA es a que se haga una revisión de que realmente se garanticen las condiciones dignas del retiro de los maestros. María. De una manera sostenible además para el país. Siendo EDUCA esencialmente conformada por gente de la sociedad civil, sector privado, empresarial, usted mencionaba ahorita la necesidad de transformar la educación, hablaba del inglés por ejemplo como un aspecto importante en la formación de la gente. Pero en definitiva educamos para formar capital humano y los empresarios necesitan un capital humano para impulsar el desarrollo, para impulsar esto. Veo que EDUCA se mete más en la parte de la educación básica, que obviamente es una cosa importante desde el punto de partida. Pero ¿tienen ustedes algunas expectativas con la educación superior? Porque ahí también hay que repensar un poco lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, qué es lo que estamos preparando, cuál es el modelo de la economía que tenemos. Educación hay que verla como un sistema, como un todo, definitivamente. Y EDUCA ha trabajado históricamente de forma muy directa con todo lo que es la educación preuniversitaria, como usted acaba de indicar. Pero también ha jugado un rol importante precisamente en asegurar que dentro de lo que es la educación superior, sobre todo destinada a los docentes, tengamos la rigurosidad para asegurar esa calidad. Porque hoy en día, definitivamente, necesitamos docentes preparados para asegurar una calidad educativa para nuestros niñas y niños del sistema. Entonces EDUCA ha trabajado de la mano del Ministerio de Educación Superior, precisamente para identificar cuáles son los elementos que dentro de esa oferta de educación superior, sobre todo la que está orientada a la carrera de los docentes, pues se den las condiciones apropiadas para garantizar que tenemos docentes preparados y con ello, pues una mejor oportunidad para lo que es nuestra educación preuniversitaria. En el caso de la educación en la República Dominicana, tuvo un gran respiro en materia económica cuando desde el 2015 se luchó por el 4% y se aplicó precisamente a partir de esa fecha ese 4% para la educación de la República Dominicana. Pero parece ser que eso es demasiado dinero para la educación y algunos piensan que eso es para aumentar los sueldos de los profesores, que hay que dignificar los sueldos de los docentes, sin duda, pero siempre sobra demasiado dinero. Es que no se está utilizando, hay que utilizarlo para otras cosas. ¿Qué usted cree que hay que hacer en el caso de ese 4%? ¿Qué usted cree que queda todo el dinero, pero falta escuela, hay que rehabilitarla? Los países que se han identificado como los líderes del mundo por generar ese capital humano de calidad al que todos aspiramos son países que invierten mucho más que el 4%. Con lo cual yo creo que esa fue una lucha que como país nos debíamos. Lo que debemos sí ciertamente es ahora asegurar el cumplimiento de ese pacto por la reforma educativa que fue el que suscribimos como país todos los sectores a la luz de ese 4%. Entonces no se está utilizando... Se está utilizando y lo que entendemos que debemos de evaluar es ese repensar el sistema. Y en repensar el sistema también es cómo estamos invirtiendo ese 4% en la educación. Particularmente en EDUCA no hablamos de gasto, hablamos de una inversión. Esa es inversión, claro. Con nuestro talento humano, hablamos precisamente de la necesidad de que ese 4% responda a ese repensamiento que debemos de hacer de cómo está funcionando el sistema. ¿En qué se debe invertir ese 4% que falte todavía? Que usted desde EDUCA diga, mire, se está utilizando y se está invirtiendo en construcción de escuelas, en buscar quizás la calidad educativa, pero falta invertir en esto. ¿Ustedes han podido tener un...? En las próximas semanas precisamente EDUCA va a sacar una investigación vinculada precisamente a la calidad del gasto educativo. y en ese estudio nosotros abordamos de manera profunda cómo se están haciendo esas inversiones y cuáles pudieran ser las oportunidades de mejorar. Les puedo prometer que tan pronto tengamos listo ese estudio, vamos a compartirlo no solamente con obviamente la opinión pública, sino que con muchísimo gusto pudiéramos tener una conversación a profundidad sobre eso. ¿Y el desayuno escolar también está incluido en ese estudio? Están incluidos dentro de ese estudio los elementos importantes y fundamentales de lo que es definitivamente esa inversión y la calidad del gasto que debemos de evaluar como país. María, hace como tal vez dos semanas, tres semanas, el presidente de la República convocó al CES, al Consejo Económico y Social, y a los sectores vinculados al Pacto por la Educación. Lo firmamos, pero lo hemos dejado en el camino, con la idea de retomar el pacto, los aspectos del pacto. Y de hecho se le dio al CES un periodo para presentar como una agenda, una ruta a seguir. ¿Le han puesto a ustedes interés particular? Porque sobre todo si dicen que están ustedes identificando esas áreas de inversión, la calidad de lo que es decir, pudiera aparecer la respuesta a la pregunta de Caminero. Es decir, ¿en qué estamos invirtiendo el dinero? Porque dudo que el dinero sobre, tal vez que no lo sabemos invertir a donde lo tenemos que colocar. O sea, ¿se han interesado ustedes por dar seguimiento a retomar ese pacto que es la guía, digamos, para saber qué es lo que tenemos que hacer con la educación? Bueno, EDUCA hoy en día, además de ser una de las instituciones del sector privado que representa precisamente al sector privado dentro del Consejo de Educación y además hacemos un seguimiento directo y minucioso de lo que es el cumplimiento de las obligaciones y deberes que como país asumimos dentro de ese pacto que suscribimos por la reforma educativa. Así que dentro de EDUCA precisamente destinamos recursos para dar seguimiento al cumplimiento de ese pacto y trabajamos de la mano con los diferentes actores de la sociedad que están llamados precisamente a revisar esas reformas y a participar de este proceso que ha sido convocado en lo que se refiere a los temas de educación. En el caso del sector empresarial específico, y hablando del capital humano, ¿tiene el sector empresarial identificado las principales áreas donde necesitan que se le prepare personal técnico o profesional? Que pueda colocarlo sobre la mesa con claridad, con transparencia y decir, bueno, usted mencionaba ahorita el inglés como un recurso importante, pero evidentemente aquí falta mucho capital humano en distintas áreas, sobre todo a nivel técnico. Sí, se han hecho varios ejercicios en diversas instituciones, precisamente se han hecho los ejercicios de entender cuál es ese talento humano que está demandando el sector privado y en base a esa información compartirlo con las diferentes instituciones del sector público que están llamados a generar tanto las políticas públicas como, vamos a decir, los diferentes programas que respondan a esas necesidades. Como sector privado, a través de diversas organizaciones, la Cámara Americana, varias de las organizaciones que hoy en día, vamos a decir, reúnen a un porcentaje muy importante del sector privado, se han hecho estudios en esa línea y los hemos de hecho ya compartido con varias de las instituciones de gobierno que están llamadas a atender esas demandas. Así que sí, es un proceso que ha sido muy dinámico, es un proceso cambiante y se tiene claramente identificado dónde están las mayores oportunidades de empleabilidad y las mayores oportunidades de ese talento que estamos requiriendo como sector privado. Mire, en el caso de la pandemia, hizo que la República, el mundo, ¿verdad?, utilizara más el teletrabajo, las tecnologías, utilizaban bastante, ¿usted cree que en el caso de la República Dominicana se está haciendo la inversión necesaria para que no solamente la educación primaria, la educación secundaria, sino la universitaria también, las inversiones para utilizar esta tecnología tan necesaria en estos días para implementar la educación o implementar cualquier tipo de cosas? Se han dado pasos importantes. Desde hace varios años ya la gran mayoría de instituciones, tanto públicas como privadas, venían desarrollando los procesos de transformación digital en sus diferentes organizaciones. La pandemia lo que hizo fue acelerar muchas de esas iniciativas. Hizo el empujón. Hizo como un fast forward de 10 años. Claramente hay todavía oportunidades de mejora importantes, sobre todo en varios aspectos. El primero es precisamente el del talento humano. Cuando hablamos de tecnología o de transformación digital, tenemos que verlo no solamente como la compra de dispositivos o el hardware, tenemos que poner una atención importante precisamente al desarrollo de esas competencias digitales, no solo de los niños y de las niñas, obviamente del sistema educativo, sino de los docentes, de los directivos, de las personas que estamos dentro de las organizaciones privadas, de la sociedad civil y el gobierno. Tenemos que asegurarnos de una formación continua que realmente nos permita usar la tecnología de una manera inteligente. Luego hay aspectos vinculados a los temas de ciberseguridad que no podemos tampoco desconocer porque la tecnología aporta muchísimos elementos positivos, pero también supone retos importantes. Entonces, en ese sentido, como país, yo creo que nosotros tenemos todavía una oportunidad de fortalecer nuestras estrategias de prevención de ataques cibernéticos. Tenemos que poner atención precisamente a ese uso inteligente de las tecnologías, no solamente como herramientas sociales, sino como herramientas productivas. Nosotros como país tenemos, somos uno de los países con un mayor porcentaje de personas usando las redes sociales. Más de 6 millones de dominicanos estamos presentes en las redes sociales. Quizás lo que tenemos que ayudar es a que la usen bien. La pregunta es, ¿para qué los están usando? Entonces, ahí es donde EDUCA promueve activamente un uso de la tecnología como una herramienta de aprendizaje, de inclusión, de competitividad. María, a veces uno tiene la impresión de que muchas instituciones o muchos gobiernos, muchas sociedades, están esperando como que la pandemia pase para volver a hacer lo mismo que se hacía o las cosas como se hacían antes. Pero esto es como un 11 de septiembre, después de la pandemia. Nadie se monta en un avión igual que como se montaba antes del 11 de septiembre. Habría que preguntarse, ¿qué queda de la pandemia y el uso de la tecnología en materia educativa? Por ejemplo, se usó mucho la virtualidad porque no podíamos reunirnos, porque no podíamos ir a la clase. Pero, ¿qué cosas podemos dejar permanente como forma de transformar definitivamente la educación? Yo a veces digo, bueno, uno tenía que tener una imaginación extraordinaria para conocer, por ejemplo, el cuerpo humano, identificar cada pieza de que te ha hecho el cuerpo humano, recordarte de esta. Sin embargo, con la tecnología de hoy, posiblemente un muchacho puede aprender en un video lo que a él le faltarían dos años de clase para poder tal vez entender parte de lo que tú le dices. Entonces, ¿cómo mezclar ese recurso tecnológico de aprendizaje acelerado y dejarlo mezclado a la presencia física? Que quizás ese es uno de los grandes desafíos que tenemos que hacer como una manera de mejorar la calidad y acelerar e incorporar otros aspectos en la educación. Porque, qué sé yo, conducir debe estar en la escuela. Si nos están diciendo que la mayor fuente de los accidentes y muertes son los accidentes de tránsito, no es posible que le sigamos dando una licencia a una persona que no sabe el nivel de responsabilidad que implica tener un guía en la mano. Más personas mueren por irresponsabilidad en un guía que gente con un arma de fuego. Entonces, pero nadie te dice en la escuela cómo tú debes aprender a conducir. Nadie te dice el nivel de responsabilidad. Nadie te está enseñando cortesía ciudadana. Nadie te está enseñando cuidar el medio ambiente de manera rigurosa como una riqueza natural. Es decir, ¿cómo incorporar todo esto a la escuela? Hay muchos conceptos que van más allá de simplemente materia en específico. Y nosotros creemos, cuando hablamos de ese repensar el sistema educativo, es donde evidentemente fuera de lo que son esas competencias básicas, como mencionamos, de ciencias, matemáticas, lectoescritura, todo lo que nosotros conocemos. También tenemos que asegurarnos que estamos integrando dentro del sistema educativo todos los temas de trabajo en equipo, pensamiento crítico, análisis, todo lo que son esas competencias que hoy en día se requieren para ser personas de bien en el siglo XXI. No podemos tampoco dejar de un lado lo que son los valores. Nosotros creemos mucho que el sistema educativo debe de generar niños y niños con valores familiares, con valores, con integridad, precisamente para convertirse en hombres y mujeres de bien en el entorno en el que se desempeña. María Álvarez, presidenta de Acción Empresarial por la Educación EDUCA. Gracias por conversar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Muy amable de su parte. Haría suerte y aquí abierto para lo que podamos ayudar a que tenga éxito en EDUCA. Muchísimas gracias. Correcto. Seguiremos en contacto. Muy bien. Vamos a la pausa. Gracias.